Muy buenas, aquí estamos Anja y era para dar un saludo a la Versión Fest el próximo día 26 estaremos por Vurela ya hace mucho tiempo que no vamos por esa zona y tenemos muchas ganas de tocar por ahí y pasarlo bien juntos y esperemos que sea un festival guapo ¡Gracias!